¿La carta decía algo más? No, solo una dirección. ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? No, solo una dirección. Para los pacientes de Chernobyl. ¡Mali! ¡Mali! ¡El rey de los niños! ¿Cuándo? No puedo ayudarte a esta con vos a casa. Si no lo dejas acá te vas a volver loco. Ya sabes, problema, Mali. Yo te pregunto y te pregunto y nada. No me puedo pasar la vida con un hombre que no me ama. ¿Qué piensas? ¿Cuántas radiaciones pueden mantener a uno de ellos?